La grabación de este mes La grabación de este mes Este mes Hay algunos Deslizantes Las grabaciones de este mes Las grabaciones de este mes Cada vez El traerles de ustedes Y finalmente Lo que he sido llamados Este Lomado La grabación de este mes y en cuanto tiempo nos va a pasar a ver ese disco y luego el que te acompaña, el que te acompaña, el que te escucha, el que te comprende y si tienes un momento en la peda, y luego también te tienes un momento en el que te puedes tener y luego te puedes tener un momento en el que te puedes tener una peda, y luego te puedes tener que tener cabrones, y a pesar de que tengas una persona que más de las pedas que te puedes dejar un momento en el que te puedes tener un momento en el que te puedes tener y luego encontrar ese fin sin darme un tiempo en el que te quedan marcados como fielos en la risa de afirmar y�� el risa risa ¡Aaah! ¡Gracias! 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 ¡Arriba Guajardo, ¡esquivados! ¡Ya estoy diciendo que no tengo! ¡Espatado, espatado! ¡Es el amador espatado! ¡Es el amador espatado! ¡Es el amador espatado! ¡Ha sido un día maravilloso con el pueblo de Pinta para el Centro Grande o para el pueblo normal! ¡No! ¡Nos vemos en marcha muy calentada! ¡Mierda, no! ¡Mierda, no! ¡No. ¡No! ¡Gracias! ¡Instantres! ¡Espatado, alegrado! ¡Gracias! ¡Han oído! ¡Han oído! y ahora trajean un chico, y ahora es una prueba con la verdadera porque la dejaron botana, la verdad pero es muy chico, es muy común, con un tabú, con un poquito, y te lo compre, como te lo compre si es uno tragado, es un chico de tiempo, pero hace 8 años, y empezamos a tomar el primer momento de la de Mica Márquez, el primero es por acá, miren ahora si vean bien rico, ahora si vean bien rico, miren y lo hago, y lo hago, y lo hago, y lo hago, y lo hago y luego la chico y lo hago, no va a ser fuerte, y ya lo hago